Iniciamos ahora con la información, vamos con esta noticia, operativo simultáneo ejecutado esta madrugada a nivel nacional permitió la detención de los posibles integrantes de cuatro organizaciones delictivas dedicadas a un sinnúmero de delitos entre ellos asesinato a personas y tráfico de drogas Detuvieron a los presuntos cabecillas de cuatro organizaciones delictivas que operaban en las provincias de Guayas, Manaví e Imbabura En esta última provincia, las acciones delictivas eran comandadas desde el interior de la cárcel Vienen cometiendo delitos como extorsiones, ajuste de cuentas, sicariato, robo de vehículos, robo a domicilios Planificación para robo de entidades bancarias El operativo simultáneo se ejecutó esta madrugada En total, se realizaron 32 allanamientos y aprendieron a 28 sujetos decomisaron armas de fuego, droga y retuvieron vehículos La operación denominada Jaque Mate 6 El papel de la Fiscalía, como lo establece la norma, es la encargada de la investigación llevar el proceso investigativo hasta su etapa final de prosperar en el objetivo de la Fiscalía ¡Alto policía! Varios de los detenidos son investigados por el doble asesinato registrado el pasado 16 de agosto en una discoteca de Guayaquil Están relacionadas directa e indirectamente con el transporte de sustancias sujetas a fiscalización venta de las mismas, consumo y bajo los efectos de estas sustancias cometen los delitos Se ha evidenciado y se tiene eventos que han venido cayendo como dos kilos de droga en uno de los centros comerciales dos armas de fuego y esto va a alimentar la investigación El operativo se llevó a cabo luego de tres meses de investigación y estuvo a cargo de la Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional En las redadas intervinieron 240 gendarmes y 36 fiscales Informó Jorge Salazar